El rey concedería la mano de su hija tres noches en el castillo embrujado Juan no dudó en aceptar tal reto ni el fantasma de la primera noche ni la bruja de la segunda ni siquiera los dragones de la tercera lograron asustarlo habiendo superado estas pruebas Juan se casó con la princesa y fue ella quien al arrojarle una cubeta de agua fría mientras dormía hizo que conociera el miedo y y y y ¡Gracias! ¿Qué vas a querer de desayunar? Pues, lo que tú quieras. Bueno. Aprovechito. Gracias. De nada. Juan, ¿qué habla de mi papá? Ahorita le contesto aquí. ¿Sí, señor? Es que... Sí, y disculpa. Una disculpa grande. Muchas gracias. ¡Ah! 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 ¡Ah!